Chicos, hola, ¿cómo están? Soy Eni Rebelli saludándolos nuevamente. Una gran disculpa, me encuentro en el gimnasio. Y bueno, no voy a tener más tiempo más que ahora de decirles y recordarles que el día de mañana tienen la posibilidad de ir a revisar los carros. Saludos desde el gym a todos los que se vayan conectando. Esta información es bien importante si es que tú quieres participar en la subasta el día sábado. Recuerde que las subastas aquí en Hotel Auto Auction son todos los sábados. Y únicamente te quiero recordar que el día de mañana viernes es día de inspección y día también de registro. ¿Cómo funciona? Si tú quieres comprar tu carro el día de la subasta, que es el sábado, la primera cosa que tienes que hacer mañana. Mañana ir en persona en la dirección 89-68 Siempre Viva Road. Es en San Diego, California, 92154. Esta es la última, última, última salida antes de que te vengas a Tijuana. Entonces ahí es donde está. Dirección de nuevo 89-68 Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. Esa es la manera en la que tú tienes que llegar en persona. Por favor, lleva tu identificación y cash. Únicamente se acepta dinero en efectivo. No puedes dejar un cheque, no puedes dejar money order, no puedes pagar con tarjeta. Únicamente, únicamente en efectivo. Pero pregunten por acá que si se puede ver el inventario de los autos y se puede si te vas a la página de internet www.otaiautoactions.com Ponle la palabra, la letra S al final, otaiautoactions.com que sepas que todos los miércoles se pone el nuevo inventario. Cada miércoles vas a ver un nuevo inventario. Oigan, bueno, déjenme pasar para acá para que se vea un poquito más de luz. Creo que ahí se vea mejor. Y nada, pues recordándoles esto, alguna duda que tengan, yo por supuesto que les puedo estar diciendo paso a paso lo que tienen que hacer. Ok, this is for all people that don't speak Spanish. What I'm saying right now is that you have the opportunity to go tomorrow. Only Friday's registration and inspection day is tomorrow, 9 a.m. to 3 a.m. If you want to participate on the auction on Saturday, the only thing you have to do is bring your ID, bring your ID, your cash, because we have to have cash only. If you think that you want to buy one car, it's $500. If you want two or more cars, it's $1,000 cash only. Tomorrow is inspection day. Tomorrow is registration day. If you go in person, you have that opportunity to go and see all the cars we're going to have on Saturday. So do it. It's tomorrow. Y bueno, a los que se vayan conectando, a los que se vayan conectando en este momento, de nuevo, nada más recordarles que el día de mañana es día de inspección. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, díganmela ahora porque puedo responderla. Y bueno, decirles que la subasta es cada sábado. We have the auction every Saturday only, online only. If you want to check the inventory, you can go ahead right now to www.botayautoactions.com And you can see all the inventory we have. Every Wednesday, we put the inventory up. So you can go ahead and check that, the page. Si ustedes quieren ver el inventario, entonces vayan a la página. Y si vienes conectándote, estoy en el gimnasio, chicos. Y nada más prendí la cámara para decirles esto rapidito. I'm at the gym right now and I don't want to miss the opportunity to say that you can go tomorrow in person. Ok, entonces está muy fácil. The address, you want to know the address, it's super easy. 8968 Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. This is the address. It's super easy. This is the last exit. USA exit. It's the last one. Don't go straight because you hit Tijuana. You don't want to get to Tijuana, so just turn right. Turn to the right. And that's it. This is the address, ok? 8968 Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. And again, if you want to participate on Saturday, the only thing you have to do is go. And then you need the ID only. Valid ID, of course, not expired on one. We need cash. If you want to buy one car, it's $500 deposit. If you want to buy two cars or more, $1,000. The first thing you have to do is go to the office. Leave that deposit at the office. Then you go in and you can check all the cars. You can do the engine. You can check the motor, everything. And then if you decide that you want to participate on Saturday, so they will give you a buyer's number that you need on Saturday. And that way you can read through the page www.otayautoauctions.com Ok, la manera más fácil para comprar tu carro. ¡Ay, disculpe! Es que no traes la vez. No trae el solquistico. Ahí estoy. Ahí estoy. La mejor manera en la que puedes comprar tu carro es ir en persona, vas a la oficina, dejas tu depósito. $500 de depósito en efectivo únicamente si vas a comprar un carro. Si vas a comprar más de dos carros, requieres un depósito de $1,000. Es así. No hay más. Está súper fácil. La dinámica es mañana, viernes. Tomorrow, inspection day. Only Friday. Friday only. Nada más los viernes en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 9 a.m. to 3 p.m. Only. Every Friday, inspection and registration day. Auction day, Saturday. 9 a.m. If you want to participate, just I'll come tomorrow in person. 89.68. Siempre Viva Rogue. San Diego, California. 92.154. This is the way. The easiest way that you can participate on auction this Saturday. Bueno, espero les haya quedado clarito. Ya me voy a ir. Este, pero bueno, esta era la información que tenía para ustedes. Nada más recuerden, mañana, mañana es día de registro. Y no les puedo más que repetir lo mismo durante 10 minutos para que les quede bien claro. Pero este es un recordatorio. Por fa, si tú conoces a alguien que quiere comprar un carro, pásale este video. Please share this video. If you know of someone, let me record. Just share this video. Y los vamos a esperar mañana. I'm waiting for you tomorrow. Registration and inspection day is tomorrow. Mañana, mañana, mañana. Si no tienen alguna pregunta, alguien por acá. Ok, I'm going to cut this video right now. If you have any questions, let me know. Si tienen alguna pregunta, díganme ahorita, 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 porque ya me voy. Entonces, nadie, todo claro. Sí, bueno. A todas las personas que se van conectando, ya pueden checar el inventario en la página de internet, www.otaiautoactions.com. Pónganle la palabra S, otaiautoactions.com, para que puedan ver los carros. Recuerda que tenemos todas las marcas, todos los modelos, para todos los presupuestos y que vamos a estar el sábado con la subasta. Este, bueno. Entonces, chequen la página para que vean el gran inventario que tenemos. Más de 200 vehículos. Si you want to check the inventory, it's more than 200 cars, vehicles. For Saturday, go ahead and hit the page www.otaiautoactions.com. You can check out all the inventory that we have. Go to the page. So, more than 200 cars, including motorcycles, sometimes we have RVs, sometimes we do have boats, and we have everything. Tenemos de todo, ¿eh? A veces salen barquitos, los RVs, los motorhomes, todo eso lo pueden checar y hay motos. Bueno, entonces, ya nos vamos. Digo, ya me voy, que tengan feliz día. Muchas gracias, yo soy Eli Rebelli. Ya los dejo, porque me voy al gym. Thank you so much for watching this video. I need to go and do my routine. Thank you. Vienso mucho. Bye bye.